Hola gente youtube, bienvenidos a un nuevo episodio de hoy vamos a la miniscaf y bueno continuamos aquí en Dadeos hoy vamos a quedar en el templo del mar del mar de... creo que ese es... no es el templo del mar desierto, el templo del hielo? no recuerdo como se llama, ok vamos a continuar, tenemos que seguir por aquí ya después de haber abierto el primer panel si podemos... la piedra de la fortuna, ahí es tu pero... más que nada te molesta ok creo que es... no te caigas por favor no te caigas no! lo primero que digo, lo primero que me pasa hombre cuidado, con cuidado, con cuidado, con cuidado la piedra de la fortuna ok, vamos a esperar tranquilamente vemos por aquí sin este... nooo me lo puedo creer, me cago en la... en serio? a ver... cruza, 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 bien me equivoqué, carajo vamos aquí cruza, 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 eso es aquí está la maldita piedra esta listo ahora sí, con cuidado aquí vamos, sube, 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 sube regresate un poco sube, 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 hacia abajo corre, bien ufff aquí no podemos hacer nada aquí hombre, no me digas que es esto de... del correr ah no, esto es de la llave qué post dato, yo no sé dónde tengo que ir ok, vámonos otra vez para arriba ahora sí abrimos este ahora sí abrimos este y ahora sí el de acá abajo qué pasó? esto es una llave, ¿no? sí, perfecto perfecto, perfecto, perfecto sube, 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 sube ok muy bien ah, es para aquí ni siquiera lo había visto hombre, ya me acuerdo de este sitio nos recordamos de este de los... que era del segundo episodio cabrón ni siquiera nos recordamos de este sitio pero no sabéis qué estábamos no sabéis pero no sabéis ven 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 sube 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 ah, mi dedo ah, mi dedo se quedó como estorado tranquilo, tranquilo no teme voy a saltar tranquilo, tranquilo listo, creo que aguanta 3 también a ver si no se me traba el dedo hombre, ¿qué? bye bueno, me atreve de una vez no pasa nada y aquí esperamos y listo muy bien estaba fácil en realidad no has conseguido el candil puedes alumbrar hacer esto bien, está bien está muy bien ahora, ¿dónde están todas las cosas estas de aquí? 100 rupias creo que este es... no, no es este sitio ¿en serio? no salió eso, 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 eso no, no me he matado a ver a ver listo tengo que agarrar para allá pulara aquí los... ufff esto, otra más y tú espérame sacar hombre uy uy mmm si me acuerdo de este sitio me cago en tu no tranquila bien otro más me ha trolleado unas piedras rojas pero hombre what bombas ok, aquí espérate wey ¡Hombre! ¿Aquí que hay? ¿Me van a dar algo? Una llave. Ok, la ven. Voy a sentarme bien. Ok, ahora por aquí. Bueno, no me dio nada. A ver... Ok, ya me quedan solo unas. Una piedra de la suerte roja. No, 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 no. Vámonos de aquí. Me largo. No quiero saber nada de ese sitio. Esta es la zona que veíamos... Que no podíamos ver nada. Ok. Así primero. Ok, ahí. No. No. Ahí. Que le voy a dejarla, la verdad. Para esto, muy bien. Listo. Uff. Esta no me gusta. Esta es la parte que... Oh, Dios. No. Ahí lo hice mal. A ver si... No. What? ¿Cuánto deseparacian eso? Los dos del medio. Ok, ya se como. Toca de puta madre. Rápido, 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 rápido. ¡Mmm! ¡Sube, sube, sube! ¡Ahora sí, corre, 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 corre! ¡Bien! ¡Uy! ¡Bien! Eso es como no los puedes ni matar ni hacerles nada. ¡Qué asco que dan! ¡Bien! 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 ¿Cómo lo hice la primera? No tengo ni puta idea de cómo lo hice la primera. ¿Por qué está esto? A ver... Esto no. ¡Uy, cuidado! ¡Miquelos! ¡Bien! ¡Apá! ¡Bien! ¡Suéltame! ¡Hombre! ¡Oh! Oh, aquí podemos regresar ya al principio otra vez. ¿Por qué? ¿En serio? Maldita... Que la araña de los huevos. Fuck you. Estoy pegado a ese por accidente. Bye. va muy bien mira donde estamos hombre en serio estamos aquí con esto hombre muy bien link por fin accederemos al elemento mira que nos ha costado aquí está ocurriendo algo que crees que nuestro amigo también se va a despertar no lo sé serio a ver si quedó que ocurre aquí ese fantasma se ha llevado nuestro elemento eso es un fantasma yo nunca he entendido porque dicen que eso es un fantasma el link no podemos quedarnos mirando cómo se lleva cómo se lo lleva a por él y rápido relajado relajado por aquí teníamos que a mira aquí está el mapa ok vamos a ver no necesito ver el mapa ok eso no sé qué es la estrella me falta un cofre aquí dos cofres aquí aquí no hay nada no sé si podremos agarrarlos después del boss espero que sí si creo que cuidado tranquilos tengo nada creo que si avanzamos a mi parecer si podemos contra este bueno primero tranquilo andele por culo tranquilo 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 primera fase es la fase por eso es lo malo después por eso es lo malo después ponte recto ponte recto 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 uy cuidado hombre ahí está es otra vez lo mismo eh pero cuánto son con cuatro veces que tengo que hacer eso o tres veces estoy quedando casi sordo pum 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 ah y aquí tira esa cosa negra a ver pinche fantasma culero espérame pues poncha que la si no Ahí me vas a disparar, ¿no? Cabrón Y ahora me va a solver, ¿no es cierto? No, me cago en... Madre ¿En serio? Joder No, 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 no Qué puto asco me das Verás que me voy a solver de negro Este combate es más molesto ¡No! ¡Respárame! Esto Javich es más molesto Esto es solo para darte por culo ¡Mira nada más, papá! ¡Mira nada más! Otro elemento Has conseguido el elemento de agua El elemento de agua alberga el poder de este elemento de la naturaleza Ok Ahora sí que podemos volver Vamos a ver si Creo que aquí había uno, ¿no? ¿O no? No recuerdo dónde estaban los... Ah, claro, tengo que llevar eso Es en este piso, ¿no? Sí Ah, es en la próxima Este a la izquierda Ok 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 A ver, vamos, rápido, 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 rápido Vamos, vamos, Link, vamos, tú puedes Dale, dale power, dale power Ok, el uno está aquí El uno está aquí Madrecita, no vas a avanzar a ver esto En serio, si en caracolas, qué asco A ver, vamos, rápido, rápido, rápido Y estos creo que son todos Ok, vamos a ver el mapa Y sí, aquí ya son todos A ver, en la planta 1 No sé qué es eso Planta 2, planta 3 No, 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 al otro lado La concha de tu madre Ah, qué bien Vámonos Listo Ya tenemos todo de aquí No, no, espérate Se me olvidó el punto amarillo ese Brr, pensé que se me congelaban los mocos ¿Qué ocurre? ¿Qué es eso? Tú, joven héroe ¿Quieres salvar a la princesa Zelda? Me llamo Gustav Hace muchos años reina en Hyrule Acércate, acércate a mí Y el camino se abrirá ante tus ojos ¿Qué ha sido eso? ¿Un sueño, un fantasma? Dijo que en este fue... Que en otro tiempo fue el rey de Hyrule Observa bien el mapa Link, de repente hay una marca Entonces, no ha sido un sueño Vamos al santuario A otorgar la espada Al poder de los elementos ¿Ok? Más personas que no tenemos todavía Sí Pero bueno gente Lo vamos a ir dejando por aquí Y ya estamos ya con el elemento Del este Del este Ah, por cierto Vamos con el maestro Tenjin de aquí Ok, ya tenemos luces Que podemos aprender Un nuevo Movimiento Un nuevo Me cago en todo Ok, vamos a poner esto aquí Hola Soy Kuxin Maestro Si estudias el poder de la espada Un momento de gran poder Te enseño joven guerrero Sí, ¿qué me vas a enseñar? Muy bien Lo primero que haremos Es estudiar el ataque con rayo Primero con todos los corazones llenos Segundo Agite la espada con fuerza Ok, vamos a hacerlo de la marioneta Por favor, rápido Muy bien, hazlo tú Simplemente con Ya estoy Bien hecho joven guerrero Bueno, llévate este pergamino del tigre Si se te olvida Cómo realizar este movimiento Con la espada Ábrelo para consultar Ya tenemos ¿Cuántos? ¿Seis? Sí, me nos faltan Dos o uno más Creo Vámonos Tranquilo, hombre Pero bueno gente Nos vamos a ir dejando por aquí Justamente tenemos que entrar Al castillo de Irula Así que nada gente Yo me despido Saludos y nos vemos En el siguiente episodio De No se olviden de comentar De darle like al video Suscribirse Al canal De nada está en time Y seguirme en mis redes sociales Twitter y Facebook Que están en la descripción También compartir el video Con sus amigos Para seguir creciendo Y nos veremos Hasta la próxima Chao No se olviden de comentar O antes de comentar De no Gracias por ver el video.